Oye en Chivas soy más feliz, leyenda Ramón Ramírez, un jugador con unas condiciones de crack que desde que llegó a Chivas manifestó su amor por el equipo. Era el verano de 1994 y tras el mundial de Estados Unidos se dio la llegada de Nayarita a cambio de Benjamín Galindo que pasó al cuadro Santista. Aunque muchos cuestionaron su llegada y estuvieron inconformes con el cambio, Ramón llegó a ponerse a la playera como pocos jugadores. De inmediato empezó a mostrar sus condiciones y comenzó a marcar esa diferencia que solo marcan los grandes futbolistas. Hizo una gran dupla en el mediocampo junto a Alberto Coyote y tuvieron una temporada de ensueño en la campaña 94-95 donde fueron super líderes y que penosamente no pudieron consumar con el título tras quedar eliminados por el Necaxa. Sin embargo, con la llegada del Tuca Ferretti a las Chivas, Ramón levantó su nivel en extremo y sin duda fue el mejor mediocampista ofensivo mexicano durante mucho tiempo. Con actuaciones como aquel 5x0 sobre el América, grandes partidos y goles frente a León y varios equipos más, jugadas de crack que ayudaban a ganar los partidos y actuaciones memorables, llegaría el décimo título para las Chivas en el verano de 1997 coronándose campeón. Ramón volvería a disputar otra final contra Necaxa, haría un gran gol en la primer Libertadores de la historia para el fútbol mexicano. Asistió a Francia 98 como jugador de Chivas y se catapultó a nivel internacional. Tras haber marcado una gran etapa con el equipo, fue vendido al América y según ha declarado en infinidad de ocasiones contra su voluntad, ya que él amaba los colores rojo y blancos y por nada quería salir de la institución. Regresó para el verano de 2002, donde tras haber sufrido un accidente, volvió a ganarse el cariño de la afición roja y blanca. Ramón Ramírez sin duda un elemento excepcional, al que se tatuó la playera de Chivas y que día de hoy, seguimos esperando que surja otro jugador así. El 7 siempre se quedará grabado en la memoria colectiva de la gran afición al rebaño. Aquí 5 grandes goles que siempre recordaremos de él. Pacheco la toca al frente, llega Ramón, gol de Chivas, gol de Ramón Ramírez. Se firma así. Gran servicio de Pacheco al espacio, el tiempo, llega Ramón, el Nayarita toca, la Chivas está... Parado, la intercepta y después Manuel Martínez que la cambia para Misael. Cadena la marca, Ramón atrás, plataforma de proyección y juega por izquierda. Otra vez Manuel Martínez, le han dado mayor libertad los de León, Arreola. Ramón entró, Ramón se quita el arquero, gol. Ramón lo vive. Hace el segundo en una excelente jugada individual. Toda la mente los jugadores de mucha inteligencia, de mucha técnica la pueden hacer. Ahí está Ramón por el centro. La jala, entre dos pasas, se quita el arquero con permiso. Gol, Chivas, dos a cero. Y consignar también las facilidades que da el León. Pero la jugada de Ramón es de crack, es de gente que sabe... La jugada de fantasía, a medio correr y ahí se complica todo para el cuadracar. Monterrey sacando el empate. Alberto Coyote buscando a Ramón. El balón le queda a modo, no levanta la mirada, el tiro... Gol. Golazo de Ramón Ramírez. El Jalisco se estremece. Ramón Ramírez en un enorme de usted. ¿Qué reflazo y desde dónde la prende? Rubén Ruiz Díaz estaba adelantado. Alberto Guerra sale a dar indicaciones. Pero disfrute este enorme y soberbio reflazo de... Y si no, por Osvaldo le hubiera costado mucho bien. Morales, qué buena pelota. Ramón, la puede firmar. La firma. Gol. De los Chivas. Gol. Del rebaño sagrado. Ramón Ramírez. El gol. Lo platicamos todos. Soy Luis Armando Ponce. Síganme en Chivas. Soy más feliz.